Música Bienvenidos a la Universidad Central de Nicaragua. Como todos los años, por este tiempo la universidad se prepara para un gran evento que es el recibir a los nuevos estudiantes que están deseosos por culminar una carrera profesional. Estamos iniciando los preparativos de la cuarta feria vocacional, la que esperamos brinde la información que tanto los estudiantes como los padres de familia requieren para tomar una decisión acertada sobre el futuro profesional de los bachilleres y de sus hijos. Para esta ocasión tenemos una serie de eventos en la feria que serán de mucho beneficio para toda la población estudiantil. Quiero expresarles un tema importante que va a haber en la feria y es que esta feria va a ser totalmente diferente, va a ser 100% interactiva. Los estudiantes que nos visitan van a llevarse una visión de lo que es la educación en las nuevas dimensiones. La universidad, por otra parte, está comprometida con brindar servicios educativos de calidad para que nuestros profesionales tengan realmente oportunidades de vida, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. De tal manera que les esperamos en esta feria con los brazos abiertos para que ustedes puedan hacer las preguntas, realizar un test vocacional que nos va a indicar cuál es el área del conocimiento, la carrera que más se asemeja o está acorde con nuestras competencias. Estamos claros que una de las carreras importantes es la que usted va a decidir. Eso es para nosotros el fin último, saber que usted va a estudiar la carrera para la cual usted está competente. Por favor, tratemos de tomar esas decisiones bien pensadas porque de ello depende el éxito que vamos a tener como estudiantes, como profesionales y como personas en la vida. De tal manera que, bienvenido nuevamente a la Universidad Central de Nicaragua. Somos una institución que está dispuesta a servirle. Muchas gracias. En UCN contamos con una comunidad estudiantil de más de 7.000 estudiantes. Además, nuestro claustro académico es de más de 300 docentes. Estos docentes son profesionales según el área de conocimiento de nuestra oferta académica. UCN, como parte de la educación integral, propicia espacios para que los estudiantes puedan desarrollarse a nivel deportivo, cultural y de voluntariado. Hola, Universidad Central de Nicaragua tiene preparado para la juventud un evento muy importante para su formación profesional. Aquí hay estudiantes que tienen interés en saber en qué profesión se van a desenvolver, en qué profesión se sienten autorealizados. Es el momento para que nos visiten, para que reciban información vocacional por parte de nuestros académicos, coordinadores de carrera, decanos de facultades, que podrían perfectamente brindarles la información necesaria para su orientación profesional. Nosotros, como institución educativa, velamos por la calidad educativa todo el tiempo. procuramos que los aprendizajes se combinen entre la teoría y la práctica profesional, así como también contamos con un diseño curricular robusto, actualizado, que sirva para una formación profesional pertinente y que demanda la nación. Los esperamos. Nos encontramos en el laboratorio de química y biología, lugar donde se realizan las prácticas concernientes a la carrera de farmacia. Por este lado podemos observar a los estudiantes realizando estudios histológicos de células animales y vegetales con el objetivo de identificar anomalías como cánceres, o si la célula puede estar sana. A este lado vemos estudiantes realizando reacciones ácido-base. Podemos observar la mezcla de hidróxido de sodio con esta solución salina y peróxido de hidrógeno. Y luego la van a neutralizar con ácido acético. De igual manera, acá estas estudiantes están realizando estudios de cristalización sobre el ácido acetilsalicílico sometido a alcohol, agua y una bebida carbonatada. Por acá podemos observar cómo están preparando los diferentes reactivos que van a utilizar para las mezclas en la mesa de procedimientos que van a hacer reaccionar en los procesos de ácido-base. La Universidad Central de Nicaragua le invita a ustedes jóvenes egresados de secundaria que se acerquen y puedan observar nuestro pensum muy completo y puedan tener la oportunidad de ser parte de nuestra amplia familia donde puedan desarrollar sus capacidades y competencias para el mercado utilizando las diferentes áreas de práctica que ofrecemos como necroteca, laboratorio de química y biología y los convenios que tenemos con las diferentes empresas como cadena farmacéutica para poder desarrollarse en el campo competitivo que representa la carrera de farmacia. Yo estudio Medicina Veterinaria porque amo a los animales y porque quiero aprender la anatomía de los animales para poder ayudarles y cuidarlos. Estudio Medicina Veterinaria porque siempre he tenido amor hacia los animales. Siempre he querido ayudarlos y próximamente ya en mi meta, cuando ya tenga mi título, pienso que mi sueño es tener mi propia clínica veterinaria. Estudio en UCN porque contamos con todos los conocimientos, los profesores y los laboratorios para tener el conocimiento y poder ayudar a los animales, así mismo como hacer obras sociales, humanitarias en las calles. Les invito a que puedan formar parte de esa gran familia. Hola, UCN, pensando en tu futuro. La carrera de Medicina Veterinaria ofrece docentes altamente capacitados, un segundo idioma, aulas virtuales. También tenemos lo que son las prácticas intersemestrales que cada semestre se va, prácticas de asignaturas. También tenemos alianzas con entidades privadas y también convenios internacionales. Además, tenemos lo que son las jornadas antirrábicas que se están realizando a nivel de todo el país, contribuyendo a la salud pública del país. Los invitamos a que nos visiten y se matriculen en UCN. Decidí estudiar Ingeniería en Sistemas, ya que desde niño me apasiona mucho la tecnología y la informática. Y ahora que estoy en una universidad, puedo obtener más conocimiento acerca de estas carreras de Ingeniería en Sistemas y crear aplicaciones móviles y desarrollar sistemas de software. Invitamos a todos los jóvenes que están saliendo de su bachillerato a visitar las instalaciones de UCN y matricularse en la carrera de Ingeniería en Sistemas. En Universidad Central de Nicaragua ofertamos la carrera de Ingeniería en Sistemas. Una carrera donde el estudiante puede formarse en las áreas tecnológicas y en las áreas de innovación. Contamos con laboratorios totalmente equipados, laboratorios de informática y de computación, donde el estudiante aprenderá muchas habilidades técnicas. Aprenderá habilidades de desarrollar en la parte de programación, diseño de página web, elaboración inclusive de sistemas personalizados para sus clientes. Contamos con un laboratorio de hardware, donde los estudiantes desarrollarán algunas habilidades técnicas en la parte de infraestructura, lo que es redes, servidores, sistemas operativos, en la parte de reparación y mantenimiento de computadoras y equipos que tengan que ver directamente con una infraestructura. En el laboratorio de multimedia vamos a contar con un sinnúmero de elementos, inclusive una impresora 3D, donde los estudiantes elaboran sus diseños de manera personalizada y se pueden imprimir y lanzarse al mercado, ya sea como un elemento de emprendimiento o como un modelo de negocio. También contamos con un sinnúmero de elementos en el caso de la parte de la formación académica, un cuerpo de docentes especializados que darán una formación integral a nuestros estudiantes, totalmente capacitados en el desarrollo integral del plan de estudio del estudiante. Invitamos a que vengan a UCN y puedan matricularse y gozar con nosotros. La carrera de Ingeniería en Sistemas la ofrecemos en los campus Doral, Central y Chinotepe. Contamos con un pensum integral en sintonía con las tendencias tecnológicas de la actualidad. Contamos con laboratorios equipados, tanto en hardware como en software, donde los estudiantes pueden realizar prácticas de las asignaturas como redes informática, administración de servidores, sistemas operativos y con herramientas para el desarrollo de software, diseño gráfico, etc. También los estudiantes realizan sus prácticas profesionales gracias a la alianza que tiene UCN con las empresas e instituciones, para que ellos tengan un contacto con su entorno laboral en las áreas TIC. También en la carrera de Ingeniería, los estudiantes desarrollan habilidades y competencias para ser agentes de cambio en lo que es la transformación digital de las empresas. ¡Les esperamos! Mi nombre es Katherine Nicole Galán Gutiérrez, estudiante de tercer año de la carrera de Mercadotecnia. Mercadotecnia, conocida como marketing, es muy fundamental en el área empresarial, ya que a través de ella miramos las necesidades, la satisfacción de los clientes. Como palabras claves tenemos la estrategia, innovación, el branding, el posicionamiento. Y mi experiencia en Universidad Central de Nicaragua ha sido muy buena, los docentes, las instalaciones, la comunicación entre los estudiantes y yo te invito a que te unas a Universidad Central de Nicaragua. La carrera de Enfermería tiene una duración de cuatro años. En ese período de los cuatro años se realizan lo que son clases teóricas y también realizamos lo que son prácticas. Las prácticas se pueden realizar en lo que es la estación de enfermería que la tenemos en el mismo campus y también realizamos prácticas en áreas hospitalarias y centros de salud con el convenio que tenemos con el Ministerio de Salud. Esperando su pronta visita y muchas gracias. Bienvenidos a Universidad Central de Nicaragua, donde le atendemos con la mayor amabilidad. Contamos con medidas de bioseguridad. Nosotros le brindamos la información en el área de recepción. Y en el área de recepción van a encontrar la Dirección de Registro Académico, Dirección de Gestión de Financiamiento Estudiantil, Rectoría, Vicerrectoría. Al igual, también donde le pueden brindar mayor información tenemos la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales, Dirección de Campus y CAE, Centro de Atención Estudiantil. ¡Le esperamos!